El Centro del Cuadro es la gestación de un ser extraterrestre dentro del vientre de una mujer como terrestre a través de una relación humana o sexual. Es así que muchos de ellos, seres de luz, están entrando por vientres de madres ya designadas que están trabajando como manos comunes. Pero la mayoría de los casos de estos chicos, sean mujeres u hombres, son inconscientes. No pueden saber que es uno de ellos porque si no, en esta densidad de este cuerpo, la enfermedad, quieren salirse, no quieren cumplir la misión. Aunque ellos han pactado ante nacer que vienen a cumplir la misión. Por eso lo están como conteniendo. La parte de abajo del cuadro es lo predeterminado para que nazca en cierto hogar con los padres ya prefijados en el momento exacto, ni antes ni después. Lo que está arriba es la cosmofamiliaridad que existe para que ese chico pueda cumplir y llevar a buen puerto su misión. Hay un montón de trabajo invisible para que ese chico pueda cumplir lo que ha pactado antes de nacer, que en realidad es un ser de luz y no necesita este cuerpo denso, ya ha pasado por esas etapas. Y esto que vemos acá, cuatro esferas, mantienen en equilibrio perfecto a ese chico que nace, sea mujer u hombre, en un perfecto estado solamente van a dejar que penetre ciertas enfermedades, lo que ya está también designado para ese chico, sufra. No puede sufrir aquello que no esté determinado. Y se llama generación edificante encubierta silenciosamente bajo la cuerda de la gestación normal, lo que dijimos antes, abrigando una perla angelical. Pasemos a otro. Este es importante, este cuadro es base, base, base. Y nos va a dar la claridad de lo que están haciendo estos hermanos mayores. Este cuadro, la parte central, marca la gestación de un ser extraterrestre o hermano mayor de luz que nace en un vientre de una madre común terrestre a través de una relación común humana o sexual. O sea, ¿qué pasa? Están mandando seres de ellos dentro de nacimientos comunes porque deben de millonar, porque como tiene que haber gente afuera, en naves, buscando los espacios, también tiene que haber gente de ellos trabajando para que el plan se cumpla. Si no, el plan no se cumpliría. Ahora, ¿qué sucede? Este chico, que marca la parte central, siempre está protegido por esferas, formando un campo propio de irrigación. La parte de abajo está diciendo, en momentos cíclicos, que están pre-elegidos los padres, en el hogar que van a hacer, en la época que van a hacer, en el día de nacimiento. Y lo que está por arriba significa que hay un montón de entidades extraterrestres, hermanos mayores de distintos orígenes que están tratando de conjugar para que este chico nazca en el momento exacto y pueda cumplir su misión. Pero, ¿qué sucede? Cuando hay un chico de estos, sea mujer o hombre, mayormente no saben que es uno de ellos, porque si lo despertaran, no quieren estar acá porque ya no necesitan estar con este cuerpo de ellos. Entonces, lo van llevando, lo van acondicionando para que eso cumpla su misión. Pero mayormente no saben que es uno de ellos. Por eso se llama generación edificante y cubierta silenciosamente bajo una relación común. Esto, por favor, es básico e importantísimo. Es la gestación de un ser extraterrestre de luz dentro del vientre de una madre a través de una relación común humana, o sea, una relación sexual. Muchos de ellos están siendo traídos como humanos comunes, porque tanto tiene que haber hermanos mayores del otro lado como hermanos mayores mezclados como humanos comunes. Este cuadro, lo que le estoy diciendo es, este es el bebé. Tanto puede ser una mujer u un hombre, es indistinto. Y estas que ven esferas, es que instantes, marcan la protección para que ese bebé, que es lo que marca por debajo, está elegido y predeterminado cíclicamente en qué hogar van a nacer, con qué padres van a nacer. Todo tiene que estar muy digitado. Y lo que está por arriba del cuadro es la cosmofamiliaridad que existe para que ese bebé nazca en el momento indicado. Por eso se llama generación edificante encubierta, que es lo que hablamos a través de embarazo común, una relación común, silenciosamente bajo la cuerda de la gestación normal, abrigando una perla angelical. Y de estos chicos hay muchos, aunque les parezca mentira. Pero hay una cualidad, esto tenganlo en cuenta. Mayormente los que nacen, que es uno de ellos, no pueden saber y ser conscientes de que es uno de ellos porque se quieren ir una vez que están con este cuerpo, con enfermedades, peso, no están para esto. Si se quieren ir, tratan de mantenerlo inconscientemente para que cumpla su misión. Esto es la gestación de un ser extraterrestre dentro del vientre de una madre común terrestre. a través de una relación común humana, o sea, sexual. ¿Esto qué pasa? La parte de abajo está estudiado para que este chico o chica, que es un ser de ellos, que tiene que venir a entrar y misionar, abajo está todo el trabajo que es el estudio de qué familia, en qué época, de qué manera, en el momento que tiene que nacer exacto, todo eso está acá en la parte de abajo del cuadro. Y la parte de arriba es la parte cósmica, hermandad cósmica, muy alta, que son los que están actuando para que todo esto se dé. ¿Pero qué sucede? Esto se llama esferas que mantienen en equilibrio perfecto y nivelado al bebé, pero no solo al bebé, sino cuando, vamos a matar, hola, de decir, dale. Pero no solo al bebé, sino va a ser adulto, va a ser joven y siempre va a estar como guiado, condicionado, protegido para que no se salga de este, de lo que está programado y mayormente, mayormente, ese ser que nace, ya pasa a ser joven, maduro, nunca saben que son uno de ellos. ¿Por qué pasa? Si lo supieran, dejarían de hacer y se quisieran ir, o pueden hacer una macana. Entonces, mayormente, lo mantiene muy inconscientemente y no lo tiene que saber para que cumpla su misión, que tiene que ser del ejemplo. Por eso se llama generación edificante cubierta silenciosamente bajo la cuerda de la gestación normal, abrigando una perla genital. Bueno, esto es importantísimo, presten atención a este cuadro porque clarifica un poco por qué los hermanos dicen hermano mayor o hermanos menores, ellos se autotitulan, hermanos mayores y nosotros somos hermanos menores. Esto es la gestación de un ser extraterrestre dentro del vientre de una madre común terrestre a través de una relación común humana, sexual. Sí, muchos de los seres de ellos son mandados como humanos comunes, nacen en hogares terrestres con madres y padres comunes, pero ¿qué sucede? Acá abajo el cuadro demuestra todos los preparativos que hay para que sea un hogar preindicado con los padres prefijados, no se puede escapar nada. Arriba está la parte de los hermanos mayores que trabajan dimensionalmente y son hermanos de distintos orígenes para que ese ser también nazca y fuera controlado en toda su vida. Y lo del centro es ese ser, el bebé que van a nacer y están las esferas equidistantes que le van a marcar siempre una protección, como una cúpula de protección. Y el tema es así, si hay un chico de estos, sea mujer de hombre, que nace y empieza a crecer, ellos no tienen que saber que es uno de ellos porque si no se quieren ir. Ellos han pasado por estos estados. Entonces tratan de mantenerlo a nivel inconsciente y que vaya viviendo y lo van asistiendo, especialmente si tiene que cumplir una función. Y por eso se llama generación edificante encubierta silenciosamente bajo la cuerda de la gestación normal agregando una perla genital. Esto que vemos en el centro es la gestación, es como un bebé, es la gestación de un ser extraterrestre dentro del vientre de una madre como un terrestre a través de una relación común humana o sea, una relación sexual. Esto es la cosmofamilidad que existe la parte superior del cuadro que estos seres, otro tipo de seres están trabajando para que este chico nazca en el hogar predeterminado, está por debajo del cuadro, el centro, con los padres ya predeterminados y en el momento que ya está asignado. Todo esto que está acá que son como unas esferas equidistantes mantiene que el chico esté en equilibrio y no sufra problemas o enfermedades que estén fuera de su misión. Pero lo más importante de todo esto es que este chico que nace que puede ser mujer o hombre que es uno de ellos no tiene que saber que es uno de ellos porque es la idea de cumplir la misión. Pero que va a tener va a parecer un humano común más allá que la característica de estos seres son que son humanos capaz es un amigo tuyo o algo pero es que ellos solucionan los problemas de los humanos los solucionan más instantáneamente que nosotros los comunes. O sea, cualquier drama que hay ellos al toque lo solucionan. Se llama generación edificante encubierta silenciosamente bajo la cuerda de la gestación normal que lo que hablábamos de este bebé acá abrigando una perla angelical. que lo que hablábamos de este bebé de este bebé de este bebé CC por Antarctica Films Argentina